Ella está dolida, no cree en cualquier cosa Cuando está solita, se pone bella cosa Ella es bella, quita pana, ella es bella cosa La saco en la motora y le gusta que la ponga No le gustan las rosas, prefiere Christian Dior Requiere de una nota, no necesita amor Ella es bella, quita pana, ella es bella cosa La saco en la motora y le gusta que la ponga No le gustan las rosas, prefiere Christian Dior Requiere de una nota, no necesita amor Ella es bella, quita, ella es bella, quita La saco a la party, no se me limita Sale con sus clicas, no es de la judía Pero llega el fitness y eso la motiva Quiere prenda fina, Gucci Valenciaga Ella es sata, sabe que me arrebata Por todo un bumbo que mata Fenomenal, con ella en una flota Viajando a Panamá, mamá Ella es bella, quita pana, ella es bella cosa La saco en la motora y le gusta que la ponga No le gustan rosas, prefiere Christian Dior Prefiere una nota, no necesita amor Ella es bella, quita pana, ella es bella cosa La saco en la motora y le gusta que lo ponga No le gustan rosas, prefiere Christian Dior Prefiere una nota, no necesita amor Cuando baile me mira, se pone bella, quita Pasa todo el día alucinando en que le haría Bella que ando en su oficina Le gusta que le haga todo lo que se imagina Cuando baile me mira, se pone bella, quita Pasa todo el día alucinando en que le haría Bella que ando en su oficina Le gusta que le haga todo lo que se imagina Con el tra tra mojada me baila pa, pa, se pega pa atrás Con el tra tra mojada me baila pa, pa, se pega pa atrás Con el tra tra mojada me baila pa, pa, se pega pa atrás Con el tra tra mojada me baila pa, pa, se pega pa atrás Ella es bella, quita pana, ella es bella cosa La saco en la motora y le gusta que la ponga No le gustan las rosas, prefiere Christian Dior Requiere de unas dotas, no necesita amor Ella es bella tita pana, ella es bella cosa La saco en la motora y le gusta que la ponga No le gustan las rosas, prefiere Christian Dior Requiere de unas dotas, no necesita amor Ella está dolida Afónico Bunny, la positiva fama Cuando está solita De Marvin, de la terraza, versátil son Ella está dolida Aúbe slow, cojote en el pie Cuando está solita